Hablar de la Cruz Roja Costarricense es hablar de una de las instituciones más emblemáticas de la sociedad costarricense. La Cruz Roja Costarricense quiere ser un ente vivo, quiere ser un ente dinámico, quiere ser un actor principal, en donde no solamente la característica de la ambulancia sea este elemento distintivo, sino que se constituya en un fundamento de movilización de voluntades que a través de su metodología de la promoción del servicio voluntario, que a través de principios y valores, que a través del entendimiento de un rol social, que contribuyen y complementan la acción de un Estado y la acción de una sociedad que busca con gran deseo ser más desarrollada.